¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Todos los días son presentados montones de trabajos sobre COVID-19 muy interesantes y por distintos motivos, la gran mayoría de ellos, de hecho casi todos, nunca llegan a la atención del público. En parte por la enorme cantidad de material que es publicado todos los días, en parte porque el acceso a ese material puede resultar un poco complicado por cuestiones de costo o simplemente porque a veces la gente que se dedica a dar información no conoce cuáles son las fuentes más confiables en materia de investigación médica o por el motivo que usted quiera. La cosa es que esos trabajos o no llegan al conocimiento del público o llegan tarde y distorsionados. Cuando aparece una enfermedad como esta, y de hecho pasa con muchas otras enfermedades, pasa también con el cáncer, por ejemplo, cuando está usted recibiendo pacientes de manera consistente, una cosa que se hace con frecuencia a partir de datos de admisión en hospitales, cuando una enfermedad es más o menos frecuente, es ver qué consecuencias tiene el consumir cierto tipo de medicamentos para el curso de la enfermedad. Es normal que muchas personas consuman cantidades pequeñas de ácido acetil salicílico del orden de 80 miligramos diarios. Una pastillita clásica de ácido acetil salicílico tiene, cuando menos bajita la mano, 250 miligramos. Estas dosis pequeñas, que comenzaron a ser populares a finales del siglo pasado, en ciertas circunstancias, cuando son recetadas y vigiladas por un cardiólogo, por ejemplo, pueden reducir sustancialmente el riesgo de sufrir una enfermedad coronaria. Bueno, como hay mucha gente tomando esas medicinas, nunca está de más comparar las historias clínicas de gente que entra a un área de cuidados intensivos, por ejemplo, con una enfermedad aguda, como puede ser COVID-19, contra las historias clínicas promedio de la gente que sufre la enfermedad, pero que no está tomando el medicamento. Están llegando montones de pacientes de COVID-19 y sabe que algunos de ellos van a tomar ácido acetil salicílico. ¿Por qué? Porque es un medicamento que se receta a mucha gente. Como hay muchos medicamentos diferentes que por distintos motivos se le recetan a mucha gente, hay muchas posibilidades de búsqueda de medicamentos que tengan un segundo efecto inesperado y muy interesante contra COVID-19. Ya han aparecido por ahí algunas. Acuérdense de la dexametasona, un antiinflamatorio, esteroide, un derivado de la cortisona, que en las condiciones apropiadas, cuando se trata únicamente de la enfermedad aguda y sólo cuando es aplicada y vigilada de manera muy estricta por un médico, este medicamento ayuda a mejorar un poco el rumbo de la enfermedad grave, suficiente como para salvar a algunas personas. Bueno, hay un montón de medicamentos diferentes que le digo, o sea, le dan a muchas personas por distintos motivos. Uno de esos medicamentos es la fluvoxamina. Fluvoxamina con V o V chica o V baja, como le quiera decir. Este medicamento parece que no tiene nada que ver con COVID-19. COVID-19 es una enfermedad infecciosa que ataca principalmente a los pulmones y, bueno, también a la faringe. Es una enfermedad producida por virus. Y la fluvoxamina es un antidepresivo. Y es un medicamento más o menos conocido. Se utiliza, por ejemplo, para tratar lo que se llama el comportamiento obsesivo-compulsivo. Cuando una persona siente la necesidad de repetir una y otra y otra y otra y otra vez el mismo movimiento. Por ejemplo, lavarse las manos 20 veces. Ese es el trastorno obsesivo, el desorden obsesivo-compulsivo. Con la ayuda de un tratamiento psiquiátrico apropiado, que generalmente es de corto plazo. Y el uso cuidadoso de este medicamento, mucha gente mejora. También se le utiliza, desde luego, para tratar la depresión, para tratar la ansiedad, que es el hermanito de la depresión. Y muchos otros desórdenes relacionados. Por ejemplo, el desorden de pánico. Todos estos nombres que le estoy dando tienen un significado muy específico en el mundo de la neuromedicina. Cada vez encontramos más y más relación entre el funcionamiento molecular del cerebro y las alteraciones en nuestro comportamiento. Este conocimiento en las manos apropiadas es un verdadero tesoro, porque de pronto le quita ese velo que envuelve a las enfermedades que afectan al comportamiento. Esa fantasía que le hace creer a mucha gente que la gente que tiene este tipo de desórdenes está mal. Mal, que de alguna manera es gente que no tiene tratamiento y a la que uno no se debe acercar. En la actualidad, dadas las circunstancias que hemos tenido que enfrentar en este año, los desórdenes de depresión y ansiedad son bastante comunes. Así que a estas alturas, espero, la sociedad empieza a entender que las alteraciones de comportamiento no implican que la persona sea en cierto modo intocable. Bueno, total, estos desórdenes son comunes. Se han vuelto más comunes en el siglo XX por muchos motivos, entre otras cosas, porque colectivamente estamos medio chalados. Tenemos una sociedad con tecnología del siglo XXI, pero con estructuras sociales y a veces con valores que en el mejor de los casos son del principio del Renacimiento. Y como consecuencia de esa disparidad, pues tenemos una serie de enfermedades sociales enormes que afectan a millones de personas. El medicamento es conocido desde hace mucho tiempo. Su aplicación para distintos desórdenes de la conducta varía de país a país. Las autoridades de salud de cada país van decidiendo, según la experiencia clínica que tienen, para la población de ese país, cuál es el mejor efecto de tal o cual medicamento. La fluvoxemina tiene una lista grande de efectos secundarios que usted va a encontrar con casi cualquier medicamento, por ejemplo, náusea y vómito, pérdida de peso, pérdida de apetito, agitación, nerviosismo. La lista de posibles efectos secundarios es muy grande. En casos muy raros, cuando mucho del 1% encuentra usted alteraciones serias de la conducta, incluyendo alucinaciones. Y en casos todavía más raros puede llegar a toparse con situaciones verdaderamente delicadas. Por ejemplo, el síndrome de serotonina, que es una condición en la que la persona se pone completamente rígida y de no ser tratada rápidamente puede incluso llevar a la muerte. Ahora, no se me espante, hasta el ácido acetil salicílico, en ciertas circunstancias afortunadamente raras, ha llegado a causar la muerte de personas cuando la gente desarrolla una alergia extrema al medicamento. Le voy a seguir mencionando algunos efectos secundarios, delicados, no para espantar, sino para que este médico se tome, acepte la advertencia de no tomar ningún medicamento si consultara a su médico primero. Los medicamentos, todos los medicamentos usados en el contexto correcto y con la vigilancia correcta normalmente son una verdadera maravilla. Si los saca usted de contexto autorrecetándose, por ejemplo, entonces sí que se puede meter en un lío de los 10.000 demonios. Los antidepresivos mal utilizados pueden llegar a producir, por ejemplo, comportamiento suicida, violencia extrema y descontrolada hacia otras personas, etc. Bueno, no se autorrecete, por favor. Pero, le digo que los medicamentos utilizados de la manera apropiada, en el contexto correcto, son una verdadera maravilla. Y a veces los medicamentos esconden propiedades inesperadas. Hemos hablado mucho del segundo uso de los medicamentos. Cuando hablamos de los antiinflamatorios y otros medicamentos de uso común que de pronto, sorpresivamente, resultaron tener efecto anti-COVID-19, comentamos esto. Ya tiene décadas que los médicos reconocen en algunos medicamentos una segunda funcionalidad. Un medicamento que fue diseñado para quitar dolores de cabeza y fiebre, como el ácido acetil salicílico, de pronto resulta tener otras propiedades. Bueno, ese es el caso de la fluvoxamina. Acaba de ser publicado un trabajo en una de las revistas de investigación más importantes que hay en el mundo de la investigación clínica. un trabajo, un primer trabajo, sobre el efecto de la fluvoxamina en pacientes que tienen síntomas de COVID-19. Es decir, pacientes sintomáticos. Acuérdese que hay pacientes asintomáticos que no tienen síntomas. Bueno, ¿qué hicieron estas personas? Empezaron a darse cuenta, a la hora de estudiar las historias clínicas de las personas que ingresaban con COVID-19, que la gente que ingresaba al hospital con diagnóstico de COVID-19 importante, lo suficiente como para meter a alguien en un hospital, y que estaban tomando fluvoxamina, que es un medicamento que no se puede interrumpir de golpe, así que si estas personas estaban tomando el medicamento y se les declara COVID-19, no pueden dejar de tomarlo. Tienen que seguirlo tomando bajo control médico. Bueno, les dan el medicamento en el hospital y resulta que los síntomas clínicos de estos pacientes tienden a deteriorarse menos. Normalmente cuando una persona es ingresada en un hospital con síntomas de COVID-19, esta persona tiene fiebre elevada que no cede fácilmente, dolores, como una gripe, pero muy muy fuerte, y además tiene problemas para respirar. Esa gente puede necesitar oxígeno suplementario, vigilancia continua, por eso se ingresa al hospital, y en una cantidad importante de esos casos, las condiciones de salud del paciente se siguen deteriorando ya dentro del hospital y en ocasiones llegan a requerir de intervención especial, a terapia intensiva y con una máquina que ayuda a respirar. Bueno, pues lo que encontraron estos investigadores es indicios de que la gente que está tomando fluvoxamina y que es ingresada al hospital normalmente no se deteriora. Es decir, entra con COVID-19 intermedio, con una fiebre fuerte, problemas para respirar y todo, pero tiende a mantenerse así hasta que la enfermedad se resuelve en favor del paciente. Sí, hasta que el paciente sale del hospital. Ese es un primer indicio. Empieza usted a ver que muchos de los pacientes que toman fluvoxamina en general es más difícil que se agraven a los pacientes que no. Esto no se da cuenta así nomás a simple vista. Usted está recibiendo montones de pacientes. Imagínese la locura que es trabajar en un hospital en este momento, sobre todo en el área de urgencias. lo difícil que debe ser para el cuerpo, para la mente, para el espíritu de las personas, del personal médico, del personal de enfermería, del personal de limpieza, toda la gente que está allí viendo entrar y entrar y entrar enfermos. Es verdaderamente agotador. No solamente físicamente, eso, bueno, se duerme usted y ya es el agotamiento emocional el que es más difícil de quitar. Bueno, el distinguir algún patrón entre toda esa nube de pacientes que están entrando y algunos están saliendo, otros están agravando, es muy difícil. Se necesita aislarse un poco de esa locura. Eso a veces lo puede hacer el mismo médico que está en terapia intensiva. A veces tiene que ser un médico diferente, un investigador diferente. La cosa es que comience usted a contrastar historias clínicas. A ver, estos son los pacientes que ingresaron al hospital en las últimas tres semanas. Y estos son los medicamentos que están tomando de acuerdo a sus reportes y a las historias clínicas de los médicos que los atienden. Y empieza usted a contrastar. A ver, aquí de estos 500 pacientes que entraron, tengo 27 que están tomando un anticoagulante. ¿Cómo les fue esos 27? Ah, pues uno de cada 10 se agravó y fue necesario dar retratamiento especial. Normalmente es uno de cada, por inventarme un número, es uno de cada cinco. Como que el estar tomando anticoagulantes parece ayudar a los pacientes. Entonces usted anota esa sospecha. Y lo mismo hace con otras sospechas que puede usted encontrar a la hora de contrastar las historias clínicas de los pacientes que ya fueron admitidos con los medicamentos que toman de manera regular. Como parte de este esfuerzo que es, imagínese, pesadísimo porque están entrando un montón de pacientes. Tiene usted que considerar que en las historias clínicas hay un montón de factores. No es lo mismo la enfermedad de una persona de 20 que una persona de 60. En una persona diabética hay una persona que no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero total, va usted haciendo los estudios, va tomando las consideraciones de cada caso y empiezan a emerger patrones. En este trabajo que le voy a mencionar, que fue inspirado por este tipo de observaciones, este grupo de investigadores encontró, estudió a 152 pacientes adultos con COVID-19 y los síntomas se habían establecido cuando menos siete días antes. Es decir, se pudo seguir cuando menos siete días el curso de la enfermedad dentro del hospital. Normalmente, en un intervalo de tiempo relativamente breve, o la enfermedad se estabiliza o se agrava rápidamente. Siete días después de que una persona entró al hospital, o ya se agravó o ya se estabilizó la enfermedad y eso generalmente es un buen síntoma. Síntoma de que la va a pasar difícil, que a lo mejor va a tener algunas secuelas que enfrentar a lo largo de los siguientes meses, pero que es muy probable que se cure. Estos investigadores siguen a 157 adultos, 152 adultos, perdón, durante siete días y encontraron que la gente que estaba tomando cualquier cosa que no fuera fluvoxemina dentro de ciertos parámetros, ahorita le digo cuáles son los parámetros, seis de las personas del grupo que estaban tomando algo que parecía fluvoxemina, pero que en realidad era agüita con azúcar, una pastillita de azúcar, un placebo, seis personas se enfermaron. Entran los pacientes, los dividen en dos grupos, algunos les están dando fluvoxemina y a otros que no les están dando ningún medicamento. El primer grupo es gente que nada más está tomando fluvoxemina de manera regular, no toman otro medicamento de manera regular. Si del universo de personas que entran al hospital, los médicos buscan aquellos que en sus historias clínicas declaran que nada más están tomando fluvoxemina, no están tomando antiartríticos, no están tomando azilacetil salicílico, no toman ningún otro medicamento. Y luego tienen otro grupo de personas también enfermas que declaran no estar tomando ningún medicamento. Entonces lo que hacen es, en este grupo de personas, ver qué curso tiene la enfermedad para las personas que toman fluvoxemina y para las que no la toman. Las personas que no la toman, del grupo, se enfermaron seis personas. Del grupo que estaba tomando la fluvoxemina, fluvoxemina, perdón, no enfermaron gravemente ninguna de las personas. Es un primer estudio hecho con 152 individuos en circunstancias especiales. No es fácil hacer este estudio. Necesita usted aislar personas que necesiten la fluvoxemina y no estén tomando otros medicamentos para que el único factor que pudiera producir algún efecto sea la fluvoxemina. Y otro grupo de personas también enfermas, recientemente admitidas al hospital, y a las que se les da algo sin decirles qué es. Y resulta que es una pastilla que no tiene ningún efecto. La gente que está tomando la fluvoxemina en este primer estudio no enferma gravemente. Esto no significa que si usted multiplica por 10 o por 100 estos datos va a tener los mismos resultados. 152 personas en un estudio es una cantidad muy pequeña. Un estudio realmente confiable debería involucrar a varios miles de personas. El asunto es que no ha habido tiempo ni circunstancias para establecer un estudio así. Lo más que se ha podido hacer es primero fijarse en las historias clínicas de los pacientes y empezar a descubrir lo que parece ser un patrón. Mira qué chistoso. Ninguno de todos estos pacientes de distintas edades, unos diabéticos y otros no, unos hipertensos y otros no, etcétera, etcétera. Estos pacientes muy diferentes entre sí se agravó. Y la única cosa en común que tienen es que toman fluvoxamina. A lo mejor es pura suerte, a lo mejor es que la fluvoxamina ayuda. Bueno, pues ahora vamos a hacer un primer estudio serio que es conseguirse los datos de gente que está ingresando al hospital y que se sepa que toman fluvoxamina y que no están tomando otro medicamento. personas que no están tomando ningún medicamento especial antes de ingresar al hospital y comparar ya directamente. Y en este primer estudio los resultados son positivos. Esto significa que muy probablemente si estos estudios pueden ser confirmados por otros estudios más avanzados que ya tenemos otra ayudadita más para evitar que la gente que entra a un hospital sea grave. Ya tenemos varios medicamentos que sabemos que reducen el riesgo de que una persona enferme gravemente y muera una vez que ya fue admitida al hospital. Y ya sabemos en qué condiciones tienen que aplicarse. Generalmente la gente que tiene la enfermedad intermedia es mejor no tocarlo. Con remdesivir, por ejemplo, no tiene ningún efecto en personas que tienen enfermedad intermedia pero en pacientes graves sí. Y lo mismo pasa con otros medicamentos que hemos mencionado aquí. Parece que ese va a ser el caso de la fluvoxamina. Más bien el caso opuesto a la fluvoxamina sí se le puede dar a personas que están con la enfermedad intermedia y probablemente eso impide que se agrave. Si alguna persona se agrava tenemos otros medicamentos que sabemos que reducen el riesgo de que la persona muera. Es otra arma adicional para enfrentar a COVID-19. Esa es la primera noticia que es buena pero la segunda es todavía más interesante. Como se conocen los mecanismos moleculares del funcionamiento de este tipo de medicamentos, bueno, la mayoría de los medicamentos, como ya entendemos cada vez mejor el funcionamiento de los medicamentos a nivel casi casi atómico, podemos entender, cuando menos estamos en camino de poder entender por qué este medicamento que tiene un efecto importante en el sistema nervioso, de pronto tiene un efecto inesperado en una enfermedad pulmonar. Empezamos a encontrar exactamente qué receptores en la membrana de las células de los pulmones son estimulados por este medicamento que debería estimular únicamente al sistema nervioso y eso a su vez puede ayudarnos a diseñar medicamentos que no tengan efecto en el sistema nervioso pero que sí tengan el mismo efecto en el protector contra la enfermedad en los pulmones. No es solamente interesante saber que un medicamento que ya ha sido probado en seres humanos y que ya sabemos con qué cuidado se debe aplicar a una persona pueden ayudar en la lucha contra COVID-19. Ya no tenemos que pasar por un montón de pruebas para que este medicamento sea probado para su uso en personas. Ahora lo que hay que hacer es convencer a las autoridades de salud que tienen un efecto útil contra COVID-19 y desarrollar un protocolo de uso para personas que tengan COVID-19 y que irse con cuidado por sus medicamentos que pueden alterar la conducta. Ya se sabe cómo empezar a aplicarlos, cómo quitarlos. Hay que desarrollar todo un protocolo y convertirlos en un aliado en la lucha contra COVID-19. Pero lo que sigue es que ahora que sabemos que este medicamento funciona podemos estudiar su estructura molecular que es bien conocida ver qué función tiene en los pulmones y desarrollar o en la sangre y desarrollar medicamentos que tengan un efecto similar sin tocar el estema nervioso. Esto a su vez podría ayudarnos a entender de mejor manera qué pasa a nivel molecular con SARS-CoV-2 y esto de nuevo nos ayuda a desarrollar nuevos medicamentos. todos los conocimientos todos, todos, todos los conocimientos bien establecidos siempre sirven. Cuando estamos en la primaria y en la secundaria y nos enseñan a sumar a multiplicar o luego nos enseñan cálculo diferencial integral es fácil en esa época decir bueno esto ¿para qué me sirve? ¿Cuántas veces nos preguntamos ¿para qué me sirve leer literatura española? ¿Para qué me sirve a mí aprender un poco de música? ¿Para qué me sirve a mí la biología? Ya hemos usado el ejemplo muchas veces ¿para qué sirve cada moneda que pone usted en una alcancía? Imagínese monedas que nunca pierden su valor ya sé que un peso pues sí claro que pierde valor pero un peso de conocimiento no ese se queda allí y vale lo mismo con el paso de los años así que cada peso que pone usted en la alcancía realmente lo va haciendo usted más rico al principio no sabe qué hacer con el poquito dinero que está en la alcancía hasta que un día la rompe y ve todo el dinero que ha acumulado y empieza a hacer cosas con él las sociedades que entienden esto que son las que invierten más en ciencia y tecnología y en cultura no solamente en hacer química y en hacer física sino en involucrar a la población sobre todo a los niños en la dinámica de la adquisición y discusión del conocimiento no sólo conocimiento científico son las sociedades que van para arriba y van para arriba en muchos sentidos en el sentido económico en el sentido social y en la lucha contra enfermedades contra COVID-19 ahí tiene usted cada día estamos mejor equipados para enfrentar esta pandemia colabore usted respetando los alineamientos que establecen las autoridades de salud hay buenos motivos para para seguir esos alineamientos y mientras tanto tranquilícese cada día tenemos más herramientas para enfrentar esta crisis gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter enrique-gannem Facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador enrique-gannem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias